La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos en el año 2016 cumplió 50 años de vida. Estamos haciendo este cierre a partir de los festejos que realizaremos durante toda una semana semana que hemos identificado como Semana Internacional de las Ciencias Económicas porque vamos a contar con la presencia de docentes, investigadores y extensionistas de diversos lugares de Latinoamérica y también de España. En ese marco, la Semana Internacional tiene dos actividades que se destacan dentro de las distintas actividades. Una actividad tiene que ver con un curso de posgrado que refiere al desarrollo empresarial y la experiencia del Grupo Mondragón. La otra actividad puntual que tiene la semana se relaciona con una jornada internacional de prácticas profesionales supervisadas en las ciencias económicas que es una actividad académica novedosa para las ciencias económicas al punto tal que la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER es la quinta facultad dentro de las universidades nacionales que se anima a comenzar esta experiencia académica. Es una actividad que tiende justamente a indagar respecto de las prácticas académicas actuales y ver cómo a partir de la práctica profesional supervisada se genera una articulación más natural de la academia con el mundo del trabajo. La propia Universidad de Mondragón es parte de uno de los mayores movimientos cooperativos a nivel internacional que es el Grupo Mondragón y que es un grupo multinacional, global y cooperativo que entendemos que es representativo y la demostración de que hay distintas formas de hacer empresa de que hay formas en las que lo que es la repercusión social y la subordinación del capital a una actividad empresarial que pueda ser competitiva a nivel global pues es una viva realidad dentro de lo que es el Grupo Mondragón. Bueno, el Grupo Mondragón incorpora centenares de empresas dentro distribuidas en distintos sectores. El objetivo de lo que son las sesiones que se llevarán a cabo esta semana están en tratar de describir la realidad de lo que es la experiencia de Mondragón en tratar de ver que hay distintas formas posibles para generar riqueza, empleo distribución equitativa de los resultados de una organización por una parte, pues bajo la lógica o la realidad de la iniciativa Mondragón. Eso por una parte, que sería el porqué y el cómo se pueden hacer distintas realidades se pueden llevar a cabo distintas realidades empresariales. Y por otra parte, y desde un punto de vista ya quizás más técnico de gestión se tratarán la lógica de cómo generar e innovar en los modelos de negocio existentes dentro de las empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!